¡Hola familia! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos a los Viernes Locos. Si son nuevos, mi nombre es Toni. Y mi nombre es Sila. El día de hoy, como muchos, muchos ya le habían pedido, traemos el reto de... Chile Habanero. Dejen en los comentarios si les gusta que hagamos este tipo de retos y que otro tipo de retos quieren que hagamos. Y si no se han suscrito, suscríbanse que aquí va a aparecer un botoncito por aquí. Y no olviden prenderle a la campanita de las notificaciones para que cada vez que subamos video... No se pierdan de ningún reto y de ningún vlog de It's Mi Familia. ¡Salud! Tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo. ¿Qué me comentan? Es que tengo miedo. ¡Tres! No puedo, mi mente está como que... ¡HOLY SHIT! Oh my god No, 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 no. No puedo, no puedo. Ay, mis ojos. Ya lo quiero hacerlo. Casi esta llorando No me dio No me dio Se salio del control No, no me dio Oh Dios ¡No veo! ¿Por qué no me See? ¿Por qué está la panza? ¡Que traí! ¡Que vino! ¡Que no veo! ¡Que no veo! A la panza Ya se me está calmando un poco el chido de la boca, pero la panza me arde bien feo. Ya pasaron como unos 20 minutos o más, ya no sé. De verdad esto es horrible, es peor que las alitas. No, las alitas te las podías pasar y comer. No familia, esperamos que les haya gustado este video. Estuvo divertido, la mera verdad me bloqueé, me bloqueé totalmente, no supe lo que hicimos. No supe, ahorita voy a ver el video. Si les gustó lo que pasó, denle like y compartan este video. Y comenten cuál fue la parte que les gustó más. Y si quieren que hagamos otro reto, comentenlo también aquí abajo. Espero que ya no sean habanero, por favor. Si este video llega a 100 likes, hacemos un segundo video de habanero. Pero la cabeza sentía que me iba a explotar, en serio, era una sensación tan, tan horrible. Y luego no sé qué pasó, si cuando hice esto me tallé el ojo y no podía, me enchilé el ojo. No podía abrir los ojos. Por eso ya no veo, no veo. Y no veía nada. Bueno, pues hasta aquí este video del día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente Crazy Friday. No me enchilas. Bye.